La Iglesia Pentecostal de Chile La Iglesia Pentecostal de Chile ha creado un centro único donde las personas rodeadas por la belleza de la cordillera de los Andes pueden reencontrarse con Dios, ellos mismos, otros y la creación para promover procesos de sanidad y crecimientos individuales y grupales por medio de la educación vivencial En el Centro Shalom tenemos una misión específica en todas nuestras actividades nuestra misión es la formación de mayordones quienes por medio de la sanidad y la educación actúan como agentes de Dios comprometidos a la transformación el cuidado y el respeto de las relaciones entre Dios y cada ser humano de cada persona consigo misma, entre las personas y con toda la naturaleza Nosotros en el Centro Shalom creemos en la sanidad de la persona en mente, cuerpo y espíritu en la sanidad de la comunidad y en la sanidad de la tierra Hay muchas maneras en que el Centro Shalom promueve la sanidad de la tierra El Centro Shalom es un lugar de educación sobre la sanidad del medio ambiente y los pasos que podemos tomar para facilitar esto Le pedimos a los participantes que caminen solamente en los senderos designados para que el ecosistema de la precordillera se mantenga intacta Tomamos muy en serio la reducción de los desperdicios que nuestro centro produce Reciclamos papeles y cartones, botellas de plástico y de vidrio y latas Tenemos un profundo compromiso con la limpieza del medio ambiente y le animamos a nuestros participantes que recojan aún la basura desechada por otros Solamente usamos electricidad cuando es absolutamente necesario ya que nuestra fuente de energía contamina el aire y no es renovable Utilizamos un generador a petróleo para abastecer la necesidad eléctrica del centro Para nosotros no es fácil obtener electricidad Normalmente las personas encienden el interruptor y ven prenderse las luces Para nosotros en el Centro Shalom tenemos todo un proceso para conseguir electricidad Tenemos un generador en una bodega Antes de encender el generador tenemos que llenarlo con petróleo o diésel Una de las razones por las cuales limitamos el uso de este generador es que la quema del petróleo contamina el aire Además de que la producción industrial del diésel también daña el medio ambiente El generador solamente provee electricidad para las luces de la casa y las herramientas de construcción La contaminación acústica es otra razón por la que evitamos el uso del generador El ruido es molestoso y poco apropiado en un entorno natural como este Como una organización que busca trabajar en armonía con la naturaleza Hemos estado buscando un sistema alterno para tener energía eléctrica Descubrimos que podemos usar un sistema de micro central hidroeléctrica Este es un sistema que usa la energía renovable del agua en movimiento Para producir electricidad en una pequeña o mediana escala Tiene que haber una cierta cantidad y altura del agua para hacer girar una turbina El agua tiene que tener una altura de entre 2 y 200 metros Y fluir desde medio litro a 3.000 litros por segundo La cantidad de electricidad que se puede producir depende de la altura y la cantidad del agua Una empresa llamada MicroWatt fabrica estas microcentrales en Bariloche, Argentina MicroWatt se especializa en una turbina donde el flujo de agua se regula con un computador Con el computador se controla la producción de energía para que no haya sobrecarga Este es un ejemplo de una microcentral hidroeléctrica justo afuera de San Carlos Bariloche, Argentina La fuente del agua es una vertiente que está a un kilómetro de distancia de la planta El agua pasa por una tubería desde la vertiente hasta la casa de máquina El tubo traza un tramo lo más recto posible para evitar la resistencia Permitiendo que el agua fluya más rápida y eficientemente El agua entra en la casa de máquina donde pasa por una aguja controlada por un microchip Que determina la cantidad de energía que se necesita en ese momento Si se incrementa la necesidad de electricidad con el encendido de una luz por ejemplo Este microchip reconoce la necesidad de más potencia e incrementará la cantidad de agua que pasa por la turbina El agua hace girar la turbina que a su vez hace funcionar el generador que produce la electricidad Una vez que el agua pasa por la turbina sale del otro lado de la casa de máquina Sin ser alterada o contaminada en ninguna forma y vuelve a su curso natural Como se puede ver, este proceso tiene un efecto mínimo en el medio ambiente Este es el lugar donde esperamos instalar una de estas microcentrales hidroeléctricas Esta vertiente nace en el Cerro del Peine en Vilches Alto, séptima región La casa de máquina estaría cerca de este lugar Bajaríamos el agua desde el inicio de nuestro terreno por una tubería hasta la sala de máquina Tenemos una altura de más o menos 900 metros con 2.5 litros por segundo En el mínimo del año a fines del verano Esperamos producir suficiente electricidad para las necesidades básicas del centro Chalón Esta es nuestra visión ¿Y no es hermoso ese silencio? ¿Y no es hermoso ese silencio?